Esa va es a tirar, de gracia con la aura La cuana manito Wow wow como los caballos, wow wow mi hierba mi hierba Wow wow como los caballos, wow wow mi hierba 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 Como los caballos, wow wow como los caballos Wow wow como los caballos, wow wow como los caballos Mi hierba, mi hierba, mi hierba, mi hierba, mi hierba, mi hierba, mi hierba como los caballos. Mi hierba, mi hierba, mi hierba, mi hierba, mi hierba, mi hierba como los caballos. Dame hierba como los caballos, vallo, pa' cantar no ensayo. Si tú no eres de mi clan te trajo, o yo te ametrallo. Nomás te traen la yuki y yo los gozo, dame la llave al helicóptero. Que nos vamos a curar un throw pa' la calle como RobonCon. Los chalecos y la 45 pa' ponerte a dar brinco. La aduana manito, se junto con un yuelito, pa' acabar con todito. La aduana manito. Como los caballos, como los caballos, como los caballos. Como los caballos, como los caballos, como los caballos. Soy un caballo. Me gusta la yelva. Soy un caballo. Me gusta la yelva. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Ay, ay, vamos, los meros. Yo quiero un caballo, pero que sea chiquitico. Raperos que le metan como yo, no lo he visto. Papá Dios me puso pa' que lo haga con todito. Y si hablaron del problema, dime que yo no estoy quito. Cuando se va la luma, con mis velas de moquito. Y cuando hay un huidero, me pongo pa' los chelitos. Y no lo gato esto, porque no soy un palomito. Porque mañana piso en mi chamaquito. Y esto yo lo hice con la aduana, manito. Esto yo lo hice con la aduana, manito. Esto yo lo hice con la aduana, manito. Y si hablaron del problema, dime que yo te lo quito. Yo como el caballo, y no es Johnny Ventura. Pa' la tristeza, te traje la cura. Tiene la cabeza llena de mierda. Y yo como los caballos, comiendo miles de mierda. Wow, wow, como los caballos. Mato más que un avallo, un gallo. Escucha mi tema, y no le hayan fallo. Y eso es lo que le causa desmayo. Nunca naranja, siempre en dinola. Aprendo de lo largo y no guardo cola. Nunca naranja, siempre en dinola. Aprendo de lo largo y no guardo cola. Pol, 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 polo. Wow, wow, como los caballos. Wow, wow, mi hierba, mi hierba. Wow, wow, como los caballos. Wow, wow, mi hierba, mi hierba, mi hierba, mi hierba. Mi hierba, mi hierba, mi hierba, mi hierba, mi hierba, mi hierba. Mi hierba, mi hierba, mi hierba, mi hierba. Caballo. Aquí, Racing Les. Dale patra, la que tú veas. Gasbell y la mansión. Y moran con los Mati Fori, en volcán con mano. Joelito, el caballito, y no es de mal, Jota, el caballo, Peño y Ventura, de la oficina, la aduana, Matisto, Robertico, de 57 en la mezcla, Jota en el beat de caballo, Capaluchi, Mati, Krovi, y elista rica, Mati, Mati, en el Callejón, en esta muerte nos pasamos de miónico, Mati, Mati, Guilherme, en la hata, Brutu, Marbello, el bigote en el bro, Algo pink, mi alga, y la tuna también, Algo que viene guapo, el culú, el Mati, pata, flow, No whisky ni champaña, el Mati azulito, No whisky di, el Julio Vecina, Mati, coquetamos, El unión de la fuerza, colaborando con los Mati Flores, Ya, Urban Studio, R.I.P., el ballet, DJ Juan, la viene en fin, El Simani, el clano, con corra, mi hermano, Ya, Berito, Ariel, F., Mati, Mati, Móvil, El Peluca, El Peluca, El Peluca, El Peluca, Y el Pirata, Guau, 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 guau.